Me llegó el amor, soy feliz, quiero sonreír, pasarla a superar Y si tú me atrapas en el corazón, serás por siempre la estrella de mi sueño Si eres tú, la risa del amor que me hace a vivir soñar Es que eres tú, la pasión, la ilusión de amarte hasta la eternidad De amarte hasta la eternidad